Si eres de los que está decidido a dar a conocer su marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene los espacios de filmación y los equipos audiovisuales para hacer que ese esfuerzo y creatividad se haga realidad al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para verte de este lado. Danilo Medina debe tener mucho cuidado ahora mismo porque este tema de Lisandro Macarrulla lo puede arrastrar a él. ¿Y por qué cayó un ministro de la presidencia? Elementos de poder. Y si cayó un ministro de la presidencia, puede caer un expresidente. No existe un campo en el cual el lenguaje cobre más importancia que en el campo político y en el juego de poder. Y digo esto porque Lisandro Macarrulla le pidió una licencia al presidente. Y escuchamos a Julio Martínez Pozo decir, por ejemplo, tú no debiste pedir licencia, tú debiste renunciar. Y este tema es problemático, sobre todo para Luis Abinader. Porque, ¿qué fue exactamente lo que pidió Lisandro Macarrulla? Una licencia para volver. Pero, ¿volver cuándo? Y es que acaso todos los que se han ido o pedido licencia han vuelto. Luis Michel dice que no lo hizo. No lo hizo tampoco Leonardo Faña, que tenía un caso muy superficial, o se demostró al final que era un caso superficial, ¿no? Ninguno de los que ha pedido licencia ha vuelto a ocupar su cargo. Y, sin embargo, a Lisandro Macarrulla se le está pidiendo ahora que explique qué fue lo que él hizo. ¿Licencia o renuncia? ¿Es que acaso Lisandro quiere volver? Miren, el hecho de que el presidente le pida, por ejemplo, a Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, que ocupe el ministerio de la presidencia, debe darle a entender a Lisandro Macarrulla que en la mente de Luis Abinader no existe la posibilidad de que él regrese. Pero yo voy a aclarar esta confusión. A mí me queda claro, y me la voy a jugar, que Lisandro Macarrulla se fue sin la intención de volver. Pero utilizó la palabra licencia porque era un término menos fuerte, menos desagradable, menos comprometedor de cara a su imagen pública, ya en sí muy maltratada, que el término renuncia. Lisandro Macarrulla, aunque sé que hay algunos funcionarios que entienden que él quiere volver, pero no. Oigan bien, Lisandro Macarrulla se fue para no volver, pero, lo digo un poco más claro, usó el término licencia porque es una palabra menos comprometedora. Usted renuncia por una causa mayor. Usted renuncia por algo que se le impone. Usted renuncia por algo que simplemente no puede vencer, porque lo obligó a renunciar. Ahora, cuando usted habla de licencia, claro, es un eufemismo en este caso, es un subterfugio. Pero cuando usted habla de licencia, usted pide licencia un par de días, ¿no?, para ir a atender un asunto. No necesariamente usted pide licencia porque tiene que enfrentarse a algo que lo obliga a detenerse. La palabra licencia tiene incluso, a nivel moral, una carga neutra. Pero, en este caso, la palabra renunciar es todo lo contrario. Lisandro Macarrulla simplemente usó el lenguaje para quedar lo menos maltratado posible en el momento. Pero Lisandro sabe perfectamente que él no volverá. Lisandro, en su foro interno, sabe que él renunció, aunque haya pedido una licencia. Y Luis Abinader también lo sabe. Aunque Luis no, eso es otra mentira. Están diciendo ya, queriendo capitalizar el asunto a favor de Luis Abinader, están diciendo que el presidente le pidió que renunciara. Eso es mentira, eso es falso. Eso no fue así. Lisandro pidió, entre comillas, la licencia. Eso fue lo que ocurrió en verdad. Y ahora mismo hay que decir también que en el PRM hay mucha incertidumbre. En el sentido de que hay gente que entiende que Lisandro quiere volver y otros más perdidos aún entienden que el presidente, en caso de, le permitiría volver. Él renunció, aunque haya dicho que pidió una licencia. Y eso tiene que quedar claro. Y tiene que quedar claro por el bien incluso del país. Todavía hay quienes no han caído en cuenta en dos cosas. Número uno, se trata de un ministro de la presidencia. La persona llamada a ser la más poderosa del país a la par con el presidente. Pero lo otro es que se trata de un representante de la oligarquía dominicana. Y ya hay quienes, incluso, digo yo, él no tiene que caerme bien. A mí en mi rol como analista o comentarista, la figura comentada en cuestión, Lisandro Macarrulla, tiene que tener un efecto neutro, emocionalmente hablando, para poder hacer un juicio lo más, digamos, no parcializado posible. Pero ya hay quienes están hablando, están diciendo que Lisandro Macarrulla es una revista en esa clase. O sea, disparate. O sea, no sé cuál es el problema con aceptar que la persona en cuestión es un representante de esa oligarquía. La única razón que le vería yo a vender la imagen de Lisandro Macarrulla ahora como un simple muchacho demandado de una familia es que esa misma oligarquía públicamente lo afueree para que quede como la desgracia de un clase media alta que no pertenecía a esa élite y que esa élite no está en eso. Es la única explicación que le vería ahora yo a esta necedad de querer vendernos a Lisandro Macarrulla como, no, un elemento ahí que nombraron, no, no, un elemento no. 45 años trabajando en el sector de la construcción. Usted criticará que bailó en todos los gobiernos, pero es una persona trabajadora, sabe cómo, cómo, digamos, cómo caer en gracia, cómo hacer que resulte su constructora, digamos, tomada en cuenta. Esos 45 años y esa acumulación de fortuna le valieron pertenecer a esa élite. O sea, no solo es el ministro de la presidencia, también es un representante de la oligarquía de República Dominicana. Y eso, si no se maneja bien, no es como dicen que ahora ya el presidente tiene el camino abierto por aquello de que acaba de neutralizar un discurso de cuestionamiento de la oposición. No, señores, esto apenas está comenzando. Viene otra línea de cuestionamiento al presidente. Esta competencia por quien llega al Palacio en el 2024 es un asunto de palos y boga, palos y no boga. Y ustedes lo van a ver. Ahora, Danilo Medina debe tener mucho cuidado ahora mismo. ¿Por qué este tema de Lisandro Macarrulla lo puede arrastrar a él? ¿Y por qué cayó un ministro de la presidencia? Elemento de poder. Y si cayó un ministro de la presidencia, puede caer un expresidente. Ahora bien, yo voy a revelar en un próximo comentario, en este mismo capítulo, cuál fue el elemento en sí que llevó a Lisandro Macarrulla a tomar esa decisión. Ahora bien, quiero desmentir lo que se está diciendo, y lo repito, de que el presidente le pidió la renuncia. Eso es falso. ¿Cómo tampoco podemos afirmar que ahora el presidente se quita un problema de encima? Eso no es así. Y en los próximos días ustedes se darán cuenta. Estamos en Patreon. Puedes ahora mismo acceder encima de mi dedo a la etiqueta. Esto es para personas, este llamado, para personas que quieren que esto continúe en el tiempo, para personas que quieren que políticamente correcto siga creciendo con otros proyectos, más personal, mejores equipos, en fin, mejorar. Porque ya que tú dedicas a nosotros lo más valioso que tienes que es tu tiempo, pues entiendo que, caramba, nosotros tenemos que darte lo mejor. Por favor, conviértete en un financista de Impolíticamente Correcto para que sigas disfrutando de una forma de hacer comunicación divergente para personas que no se acostumbran a entender la realidad como te la cuentan en los medios convencionales. Gracias de antemano. Si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comenta los contenidos, dale like, en fin, contamos contigo para seguir haciendo lo que más nos agrada, que es esto que estás viendo justo ahora. Los clasificados de Impolíticamente Correcto. Estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado los 115 mil dólares, pero este, este Especimen en particular está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener, digamos, la oportunidad, ¿no?, de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Porsche Panamera 4S año 2018 Quick Turbo, todo en leather, doble zoom roof, seis cilindros, por cierto, este coche tiene un driving sencillamente espectacular, se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista, y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha, ¿no? y muy, al diseño es tremendo también, señores. Este, este, este coche, este carro está, repito, por encima de los 115 mil dólares, 115 mil dólares en un mercado local, pero, este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018, este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo, andando en las calles de Santo Domingo con él, color rojo por dentro, tú también puedes, digamos, darle una juridita, si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de, a través de los clasificados de Impolíticamente Correcto. Puede ser un vehículo, puede ser una casa, en fin, no tienes que pagar por ello, solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta, clasificados de Impolíticamente Correcto. Vamos allá rumbo a la oficina, ¿no? Un paseo tremendo en este tipo de vehículos de lujo. Actualmente se siente una gran competencia, por así decirlo. Y no como el eslogan angel del supermercado en cuestión. Viaja Tours tiene una oferta muy interesante para las parejas, esposos, esposas de República Dominicana. Vámonos del 18 al 20 de noviembre, digamos, de Retiro Especial, donde nos encontraremos con el pastor Carlos Peña y otros conferencistas para hablar, dialogar, conversar sobre la vida en pareja. Reforzar nuestros matrimonios en un ambiente muy acogedor. Más información al teléfono que ves en pantalla ahora mismo. El año pasado, cuando comenzó la primera ola de críticas a la figura de Lisandro Macarrulla y el hashtag aquel de Macarrulla renuncia, el ex ministro de la presidencia dio entrevistas en dos medios. Una fue en CDN y se me escapa a nivel de memoria el otro programa o plataforma en la cual dio entrevistas. Pero en esas dos participaciones públicas, Macarrulla, digamos que en síntesis, se negó o negó rotundamente haber aceptado sobornos. Y es importante aquí repetir algunas precisiones, pocas precisiones de Macarrulla. Es la empresa de la cual yo me desligo para asumir mi trabajo político y se la dejo a mi hijo. Pero soy co-responsable. Estoy citando lo que dijo Macarrulla en ambos medios. Pero aquí lo más trascendente es que negó haber recibido sobornos. Y eso es lo más importante. Porque justo fue el tema de los sobornos lo que lo llevó a renunciar. Yo no estoy diciendo yo aquí a título personal si él recibió o no recibió sobornos. No, no es eso. El tema de los sobornos en sí, eso mismo que él negó el año pasado, fue lo que le llevó a renunciar. Pero la conexión no se da de manera directa a Lisandro Macarrulla. Pero tiene que ver con Rafael Cano. Rafael Cano es el funcionario de la procuraduría que trabajó en tiempos de Jean Alain que en teoría se fue para España. Mentira, a él lo fueron para España. A él se lo llevaron para España. Y ya expliqué en un capítulo anterior por qué llevarlo específicamente a España. Rafael Cano es quien, digamos, desarrolla, expone, explica el tema de los sobornos. Y lo de él o su confesión es muy importante. Y es importante. Y aquí viene otra revelación. Señores, no había un elemento comprometedor directamente de cara a Jean Alain. Es Rafael Cano y sus delaciones, los datos que da, lo que al menos en el esquema del Ministerio Público le hace entender que ya tiene con qué agarrar a Jean Alain. Cuando culmina ese proceso y ellos arman todo en base a las delaciones de Rafael Cano, es cuando presentan el expediente final de la operación Medusa. Naturalmente, para eso se necesita tiempo. El hombre canta y en función a lo que él dice, tendrán un mes, dos meses, no sé, el tiempo que les tomó para buscar las pruebas que sustenten lo que él dijo. Y cuando él habla del tema soborno y cuando se da, por ejemplo, la delación del empresario que fue entrevistado recientemente en Somos Pueblos, donde menciona el tema como tal del soborno. Eso es lo que hace o lo que abre el camino para que, oh, pero espérate, pero ya no es como Macarrulla dice. Aquí hay sobornos, en todo esto hay sobornos y si hubo sobornos para fulano y si Rafael Cano recibió sobornos, entonces tenemos el camino allanado para presuponer que en el caso de la construcción de la cárcel de Las Parras también hubo sobornos. Macarrulla pidió su licencia, o más bien su renuncia disfrazada de licencia, antes que se llegara a decir explícitamente, ahí también hubo sobornos. Sobre todo cuando él ya un año antes dijo enfáticamente no hay sobornos y lo dijo enfáticamente porque él sabía más que la sobrevaluación. Es más fácil explicar y quedar bien parado de una acusación de sobrevaluación que una de soborno, siempre y cuando, siempre y cuando exista o aparezca alguien o algunos que digan, o sobornamos o fuimos sobornados en ambos casos. Aunque también hay que decir que a nivel de prueba como tal, es un poco difícil por no decir imposible rastrear un soborno, sobre todo cuando se hace en efectivo. Y más aún que las construcciones al manejar presupuestos kilométricos, 100, 200, 300, 2 mil millones en este caso, falsear o pasar por abajo 10 millones, 20 millones, 30 millones, es algo fácil. Porque esas sumas en un presupuesto de mil millones hacia arriba puede pasar como menudo. Y hay otras, por eso es que siempre se ha dicho en el tema de las construcciones, que hay gente que se hace millonaria así, así de fácil. Entonces, este tema de Rafael Cano es el tema que conecta a la constructora y la posibilidad de un soborno también en ese ámbito. Porque si ya hubo soborno en las camas, si ya hubo soborno en esto, ¿por qué no puede haber un soborno para la constructora? Pero, Lisandra Macarrulla, viendo el filo que puede, o sea, cómo se puede agudizar aún más. Y el filo que toma esto, pues ya llegaron donde dice peligro. Me toca renunciar, pero yo no voy a decir que voy a renunciar, yo voy a pedir una licencia. Eso fue, señores, lo que llevó, más bien se puede decir, obligó a Lisandra Macarrulla a tener que renunciar.